Música Muchos se han preguntado que carajo están haciendo todos estos 4 individuos acá La verdad que yo no se, a mi me invitaron y yo estoy aquí Pero digalo señor, que es lo que vamos a hacer nosotros A mi me ofreceron un sándwich con cola, yo no se Esto es mejor que las sabatinas, esto es Uno de muy pronto, aquí en Telepremiere Manuel, Manuel, ¿qué están haciendo ustedes aquí? Te cuento, te cuento Cuéntalo Fuera de joda, llegó a Telepremiere Vamos a ver de manera diferente, vamos a ver de manera, no sé, desabocante Eso que le gusta a la gente Por supuesto, estamos en Telepremiere Y aquí también conmigo, Ronald Pérez Que está para ver que estaba hospitalizado Un saludo, un saludo El chico de la calva preciosa Gracias a ti No, déjame la cabeza tranquila Los que yo lo sé, llegamos a Telepremiere Y si quieres conocer más, quédate con nosotros en todas nuestras redes sociales Vamos a ver de información Sintonizamos Martes y jueves de 9 de la mañana tienes una cita conmigo Aquí, por la señal de Telepremiere En la sentencia de Uplay Hola, soy Alfonso Orellana Y yo soy Mati Tola Y no te puedes perder el estreno de nuestro programa Mundo Padel El martes a las 20 horas Y su reprise los días sábados a las 11 de la mañana No te lo pierdas aquí, por la señal de Telepremiere Mundo Padel 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 Gracias por ver el video. 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 Martes y jueves de 9 de la mañana tienes una cita conmigo. Aquí por la señal de Telpermier en la sentencia de Uplay. Todos los comentarios vertidos en este programa son de absoluta responsabilidad de quienes nos permiten, presentadores e invitados. Hoy en Agárrate, la actriz María Emilia Ceballos habla de los hackers. ¡Se lo contamos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Soraya! Una vez que une el código con su teléfono en modo cámara, la palabra suscribirse. Ahí va a colocar un clip y va a estar suscrito. Pero ¿cómo termina el proceso? Con la campanita tiqui tiqui tiqui. ¡Tolón, tolón! Esa es Mayra Jaime. Y ahí ya está listo para tener y disfrutar de toda la programación de Tele Premier Plus. Perfecto, entonces nos vamos con la primera nota de la tarde, señores. Porque ahora sí, es momento de entrar en materia. Ahí vamos a darle suavecito. Y es que ya salieron las declaraciones del señor Alex Bisuete respecto a lo que él mismo dijo de Virginia Limongi. Pensé que era de la nueva noviecita que se le veía por aquí. Ese es otro tema, no se apresure. Vamos a ver qué dijo de Virginia. Está peor que el gringo sapo usted. Ah, sapísimo. ¡Somos digitales, somos digitales! ¡Alex! ¡Somos digitales! ¡Alex, amigo, un saludo por favor para Tele Premier! ¡Somos digitales! Oye, ¿qué haces por acá por qué es de mi canal? Trabajo. ¿Qué? ¿Te llegó una propuesta de TC? No, la verdad que no. Estaba entregando unas memorias para editar nuestro programa de que va con mi querido amigo Andrés. ¿Y cómo va con ese proyecto que es todo un éxito, no? Sí, es muy bien. ¿Nos das material, amigo? Sí, eso. ¿Nos das material de parada? Amigo, ¿todo bien con Virginia Limongi? Todo bien con Virginia. La Mix es una lindura. Ay, es una dama. De verdad, es una dama increíble. Yo he escuchado lo que ella dice. A pesar de que yo, bueno, pues haga alguna broma o un chiste, pero ella se lo toma como débil. Sí, porque es un chiste, es una broma. ¿Por qué realizaste esto, Alex? ¿Qué cosa? O sea, esa como parodia, no sé, para la Mix. Ah, no, no, no. Ese comentario. Estábamos haciendo un juego. Era un juego. Era un juego. Era un juego, como que ahorita nos podamos jugar Monopoly y ustedes digan algo y yo hago una nota especial de un juego. O sea, es un juego, es un juego. Alex, amigo, ¿ahorita estás soltero? No, sí, claro, claro. Justo por ese tema iba, mi querido Alex. Y es que hoy en un programa de Farándula, amigo, aseguraron que tú ya tenías pareja. No. No, estoy feliz. Feliz y contento. Pero yo necesito arrancar, amigo, porque la bendición... Claro, igual te agradecemos por el respeto, amigo. Gracias a usted. Muchísimos éxitos, ¿eh? Gracias. Estamos pendientes de todo lo que... Bueno, ya lo dijo. Él está amor y paje con todo el mundo. Es su comentario, ¿no? Sí creo que fue un poquito para generar, porque todo el mundo, cuando vieron el podcast que tienen de qué va con Víctor, sí saltó. Porque yo creo que sí es como que un irrespeto hacia el trabajo que viene haciendo en este momento Virginia, donde se ha destacado, tiene su participación dentro de... Estuvo su reality. Entonces, como haberle dicho que necesita activarse, no creo. Tal vez que tú digas o lo transmitas, tu forma de pensar de otra manera hubiera sido mejor. En todo caso, sabemos cómo son ambos, tanto Alex como Víctor. Sabemos cómo son, cómo se refieren, cómo manejan la farándula. Y lo que hicieron fue tratar de generar agarrándose de los personajes de En Contacto. Bueno, yo lo que creo de esta situación es que tenemos las dos versiones. Tanto de Víctor, porque Virginia también se pronunció al respecto. Y si a ninguno de los dos les afecta, ni le molesta, lo que nosotros percibamos o creamos está fuera de lugar. Porque él lo dijo, ella lo recibió y a los dos son los que le tienen que, de alguna manera, causar algún efecto. Virginia ha querido tenerlo en su podcast a Alex, significa que para ella es muy agradable compartir con él. Porque si no, ni siquiera lo pediría dentro de mis invitados. Y Alex está diciendo claramente de qué se trataba la escena. Entonces, los protagonistas se han pronunciado, el resto, vean, va afuera. Claro, porque hay una gran verdad, Soraya, es que como bien lo dice él, amor y paz después que causa toda una polémica. Después que causa irrespeto a la presentadora Virginia, porque si bien sabemos, lo hemos comentado muchísimo aquí, ella se ha ganado un espacio por su talento, viene forjando su trayectoria, porque todos los proyectos que ha presentado ahorita y en contacto con referente a ella han sido exitosos. Entonces, que él haga este tipo de comentarios, por supuesto que es un irrespeto hacia Virginia. Metió la pasta hasta el fondo para generar o no, señor Alex, y salir como si nada, amor y paz, Virginia, no, 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 ya usted metió la pata y fue un irrespetuoso total. Ahora, pero como él dice, vamos a nosotros también a hacer un juego con el público, Soraya. Vamos a elegir al actor humorista más guapo del Ecuador. ¿Qué? ¿Qué le parece si le demos... ¿Y quién es una belleza exótica rara o que sea una... Una belleza exótica rara. ¿Y quiénes son los opcionados para este? Vamos a meter al señor Alex Bisuete, uno. Ay. Al señor Víctor Arauz, dos. Ay. ¿Y el tercero? Y el tercero. Vamos a darme uno porque está difícil la votación. Para que les gane, a Dunday, pues. Ah. Le demos a Dunday entonces en el paquete. Pero entonces que el público que elija, porque a mí se me hace complicado. ¿Usted, Mayra, usted cuál elige? Yo quiero uno más. Deme más opción. ¿Y quién es? Uno más, uno más. Jorjito el Guayaco. Uy, Dios mío, usted está polémico, señor. Bueno, usted en casa. Lo vamos a estar leyendo, Soraya. ¿Y le elijo yo? Ajá, ¿cuál vota? Es que el más guapo, el más guapo. Yo me voy a dejar llevar por el cariño. Usted sabe que así... A ver, Mayra, a ver. Soraya Guerrero. No quiero una chica real y te encasillada, por favor. Sálvase de ahí. Usted ya es una persona. Jorjito el Guayaco. Igual voy a Jorjito el Guayaco. Me parece más guapo y más relevante que los textos. Ah. Ah, perfecto. O sea, que el señor Alec, mi suerte estronado, entonces. No, no, el público va a elegir. Deja que el público... Perdón, perdón, aparece un nuevo candidato, dice en las redes sociales. ¿Quién es? Ney Calderón. Mira, vamos a estar leyendo todos sus mensajitos. Primero, presentemelo para saber de quién me habla. Por lo menos no me vieron para patatachapa, por lo menos que está más popular. No, no pega en esa lista. Él es el que hizo la lista. O sea, yo solo estoy diciendo que me dice... Yo creo que, obviamente, pues tiene doble sentido, ¿no? Esta participación, ya que el señor Alec también pudo hacerlo porque nosotros no. En todo caso, Alec, creo que vamos a perder. Jorjito el Guayaco. Jorjito el Guayaco. Usted en estudio va ganando Jorjito el Guayaco. Ahí está, notita, me da muchísima indignación. Me da mucha indignación porque días atrás se hacía, pero el santo en redes sociales, no. Es que yo no me voy a referir mal a ella. Yo no la voy a dejar mal a ella porque es la madre de mis hijos, que no sé qué, que ustedes piensen lo que quieran. Y ahí está. El pez muere por su propia boca. Y la verdad siempre sale a la luz. ¿Qué dijo nuestro querido William Levy? Adelante, productor. ¿Qué dijo? ¿Qué hizo, señor? Ahí está. Bueno. Sale en las redes sociales. Él subió esto, asumo, después de que se viralizó el video. Antes de que se viralice el video. O sea, él subió estas historias cuando... Elizabeth salió llorando. Elizabeth salía dando declaraciones y así. Claro, esto fue lo que él dijo, dice... Y esa fue la respuesta a ese video. Tengo muchas cosas que decir. Tengo mi versión de la historia. Pero yo nunca haría algo que la deje mal a la madre de mis hijos. Ahí está lo que yo les dije. Yo siempre he priorizado la salud mental de mis hijos. Y así seguiré siendo. Es más, ellos saben quién soy y la verdad de todo. Seguiré tranquilo, dedicado a mis hijos y mi carrera. Ridículo. Ahí sí vale la palabra, ridículo. Esto lo dijo después, obviamente, de las declaraciones de Elizabeth. Donde, donde... O sea, no se victimizó. Realmente yo no siento que ella se victimizó. Contó la verdad. Y si está sufriendo. Y si, lastimosamente, es un sentimiento que lo tienes ahí. Y que no puedes guardártelo. Va a salir a flote un llanto. Va a salir a flote. Pero por eso digo. Es que me parece totalmente desubicado ese comentario. Y más aún con lo que se viene. Ahora sí tenemos la verdad. Adelante producción. A ver, chicas. Yo sí me tomé el tiempo ayer de ver el video completo vía Instagram. Realmente, a mí, ¿sabes lo que me da más tristeza? Gracias a Dios, la niña está totalmente grande. Pero, ahí vemos a Elizabeth Gutiérrez junto a su hija en la casa donde ella vivía con el actor William Levis. La niña se ve totalmente enfurecida. O sea, la prensa días anteriores habían dicho más bien que Elizabeth quería tener la niña contra su voluntad con ella. Porque me tomé el tiempo de leer las redes sociales. Y no, aquí vemos que la niña está totalmente enfurecida. Porque, al parecer, por lo que ella pudo leer o escuchar lo que decía a los policías. Ella vio las piernas de una mujer. No le vio el rostro. Vio las piernas de una mujer en la cama. Imagino que la chica cuando entró se taparía y le quedó las piernas. Pero, ¿qué es puerca, no? Irse a meter a la casa del señor sabiendo que tiene una familia. No, más puerco, compañera, no. Más puerco es él. Sí, totalmente. Mira tú, Elizabeth ya venía viendo esto, que ella toma la decisión de irse de su casa. Y dice, vivir a un apartamento pequeño, porque por lo que pude ver en redes sociales es pequeño, para esa tremenda mansión, que es sinvergüenza. A mí me parece una sinvergüenzura total que venga a meter a una mujer a su propia casa donde viven sus hijos. Pero, ¿los niños siguen viviendo con él? No, la niña está con su mamá. Ella supuestamente iba a buscar una ropa, que al final del video se ve que saca una ropa, como tres, cuatro camisas, no más. Yo pensé que eran los maletines, no. Eran solamente ropa que fue a ver la niña y la mamá la fue a acompañar. Cuando la niña entra a la casa, porque Elizabeth se quedó afuera por miedo a que supuestamente, pues, era la agredida. Por lo que pude entender, él la agredida y ella tenía miedo de entrar a la casa. Y por eso, entra la hija, porque a la hija no le va a hacer nada. Claro. Y al parecer también, chicos, se dice la policía, Elizabeth, en este caso, que estaba con sustancias. O sea, ya saben, los ricos caramelos. El actor. El actor, así es. Por eso estaba... Aparentemente. Exacto, aparentemente, bueno, por lo que dice Elizabeth, que ella misma le dice a los policías que el actor estaba con sustancias. Es bastante fuerte en todo caso. Yo veo a la niña, más que todo, bastante afectada. Elizabeth habló a la altura, como toda una dama que se ha caracterizado, sin faltar el respeto. Pero yo sí veo a la niña que estaba, quiero entrar, acompáñame, que quiero entrar. O sea, una cosa que sabes que yo quiero sacarla de mi casa, obviamente, a la mujer. En todo caso, mi querida Soraya, es un irrespeto total. Bueno, al puro estilo de Clara Schia con nuestro querido Piqué. Se metió a comer mermelada. No sabemos si la mermelada también fue vaciada de la refrigeradora de Elizabeth, pero, a ver, cuando la niña llega a la casa y encuentra a una persona dentro de la habitación, llaman a la policía y es donde la policía ingreta. Llegan dos agentes. Uno se va con William Levy dentro de la casa y, por ser una propiedad privada, no se puede ver. Lo que él habló duró casi 30 minutos la conversación. Y el otro se acerca a donde Elizabeth, que está con la niña. Entonces, el policía interroga a la niña o saca aversión, porque se puede tomar como que hay alguna acción legal y no es. Está haciendo su trabajo, en la cual le pregunta si ella fue agredida, si ha sido abusada o algo en la parte, porque es el trabajo de la policía. Y ella indica, no, y se mantiene en repetir la historia, fue de lo que ella vio. Entonces, Elizabeth dice que esa propiedad es de ambos. Por lo tanto, si hay un extraño, ella pide que sea retirado con la policía. Porque así dice, porque la propiedad es de ambos. Entonces, ahí es donde se genera esa controversia y sale este video como prueba de la infidelidad de que William Levy ni siquiera habría respetado la casa, el hogar donde están. Y que ni siquiera tiene para llevar a su pareja fuera. Porque si tú estás manteniendo una relación, si estás separado, por lo menos que no sea tu casa. Entonces, él, al puro estilo de Piqué, directamente fue a la casa y ahora aquí vemos cuántos más de estos famosos hacen este tipo de acciones un poquito fuera del lugar que lastima directamente a la familia. Ojo, después de que ya ve la reacción toda de la niña, William Levy se mata poniendo historias que a él no le importa lo que hable la gente, que solo dos bocas, que son lo que opinen sus hijos. Pero aquí está claramente la respuesta. O sea, quiere saber qué es lo que opinan sus hijos. Su hija está decepcionada. Obvio. Y en su cara, y ella segura, y asegura, asegura. Elizabeth se mantenía en que no se iba a retirar mientras no saquen la que estaba. Yo asumo. Que debería verle. Sí, yo asumo, pero la otra mira por la casa del vecino, por la parte de atrás. Después, la policía entra y le dice que no había nadie. No hay nadie, rebocaron todo. Después de 30 minutos, media hora esperándolos, por supuesto, que dio chance a que esté en el área de la piscina o en cualquier parte de la casa bien escondida. Bueno, en todo caso, a ver, señora Soraya Guerrero, si fuera usted, ¿qué haría? Uy. Yo haría lo mismo. En esa situación de Elizabeth. Mira, yo haría lo mismo que Elizabeth. ¿Por qué? Porque yo, Soraya, siempre me manejo por las partes legales. Entonces, para mí, ella tiene muchos puntos al momento de ir a corte o ir a juicio. Por todo lo que está. Y el video o lo que indique la policía, por lo que fue llamado, son puntos a su favor. Entonces, cuando tú recibes este tipo de cosas, tienes que jugar las cartas muy inteligentes para que al final, si ya te pusieron los cachos, por lo menos no te hagan la dechar. Shakira, pues no, que encima tengas que pagarlo de la hacienda. La deuda de la hacienda. Ya, pero ahí, definitivamente, al final, la que pierde de todo este asunto no es ni Elizabeth, ni ella, sino la niña. Mi querida María, ¿qué haría usted si le pasara lo mismo? Yo realmente pido a Dios que no me pase nunca esa situación porque no sabría qué hacer en el momento. Inteligencia artificial aplica. En el momento, a ver, veo y escucho muy inteligente lo que dice Soraya, ¿no? Que Elizabeth está actuando, obvio, al estar con la cabeza hirviendo y con coraje y queriendo matar a tanto a William como a la persona que esté adentro. Pero está buscando salvaguardar su interés, ¿no? Que es también el patrimonio de sus hijos. Entonces, es bastante complicada la situación. En mi caso, por ahora, la casa es mía, está mi nombre. Entonces, si lo hace, déjeme que no llamo a la policía. Y me va a ir a casa. A él va a llamar a la policía por lo que sería capaz de hacerle. Pero sí creo que es una situación bastante complicada. ¿Por qué? Porque siempre he dicho, nosotros los adultos podemos tener las diferencias, podremos cometer los errores que tengamos que cometer porque somos seres humanos, ¿ok? Pero el que nunca tiene que estar presente, ni ver, ni pasar por la situación son los hijos. O sea, si nosotros estamos mal como pareja, pues tener que buscar, como lo dijo Soraya, un hotel, la casa de la señorita o señora con la que esté, pero no en la casa. Oiga, pero es que para los cachos, para los cachos, mira, no hay nada, se calientan y no hay nada. Sí, pero el respeto a los hijos, o sea, y me da más coraje porque dice, cuide la salud mental de mis hijos. Mira, yo conozco uno aquí que alquila una casa, la casa de una venezolana, una chama, coterránea. Ah, si ya no contaste la historia. No, no, ella alquila, ella es la dueña de la casa, ¿verdad? Ella alquila arriba y él, arriba y abajo come. Dios mío. Entonces no te tienes que ir de ningún lado. Los hombres cuando quieren ser sinvergüenza, mira, te van a buscar. Si hay hombres que se han comido hasta la suegra, hermano. Soraya, pero él tiene un varoncito. Hay hombres que se han comido hasta los suegros en Brasil. Te lo juro, es verdad. Oye, no, pero hablando en serio, él tiene también un varoncito, tiene que, creo que, darle el ejemplo. No sabemos en sí hasta ahorita qué piensa porque no estuvo el chico allí. Él es mayor que la chica, ¿verdad? ¿Es menor? Ah, es menor. Él es menor, el varoncito es menor. Y es igualito al padre. El fútbol, el béisbolista es mayor. Es menor, no, la mujercita es mayor, el bebé es el segundo. Bueno, imagínate, la altura la sacó el padre entonces y de la madre porque yo pensé que era el mayor. Pero en todo caso, sí pienso que es un mal ejemplo, chicas. Y por donde lo veamos, no hay una lógica. Que choque para la niña, no llegar y encontrarse una... Obvio. Y fíjate tú que Elizabeth Gutiérrez, ella dijo, sabes que no quiero tocar el tema porque no quiero de una u otra forma dañarle el trabajo o la imagen de actor que tiene mi ex pareja. Lastimosamente solito te lo vas dañando tú, no necesitas que nadie diga nada malo de ti. Mira, solito salen las pruebas a la luz. Qué triste y lamentable, señor. Indignación. Continuamos entonces con la parándula nacional. Pero usted nos dijo qué haría si llegara. Es verdad, tú qué harías. Es que él es libre, poliamor, él es poliamor. Eso, como yo soy tipo colibrí, yo le voy a ser claro. ¿Colibrí? ¿Qué es eso? ¿Usted se junta? No, tipo colibrí, así quiero, tomo agua aquí, tomo agua allá, tomo agua allá. Pero no se metería a la casa, por ejemplo, si usted está con alguien que tiene pareja, no se va a meter a la casa. O sea, si a mí me montan los cuernos, yo soy bastante tóxico, yo le hiciera lo mismo. Se come al papá, al hermano, a todos. O dejaba hasta huellas para que fuera la persona a ver y se dé duro que le esté montando los cachos. Ah, me vienes a reclamar, este es un paripar corazón. Te doy yo, ya terminó todo, pero también le hice lo mismo. O sea, le haría algo con algún amigo de él para que le duele. Eso es interesante, no lo había pensado, te cuento. No le des ideas, ahora guerrero, vámonos mejor con la siguiente nota, envidio. Así es, señores, el famoso TikToker Kevin Rubio, señores, se pronuncia sobre la polémica entre Paola Farías y su supuesto nuevo romance con el chico reality. Te lo juro, oye, ese pito no te compensa. Hola Kevin, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Todo bien. Amigo, cuéntame, ¿qué tal tu experiencia? ¿Quién soy el mejor? Feliz, yo estoy muy feliz, que hoy estaba con Christopher Escaleros, hijo de Maximo Escaleros. Tu pana. Mi pana, y vamos a premiar una canción juntos. ¿En serio? ¿Ahora eres cantante? Estoy empezando, sí. ¡Qué chévere! Oye, cuéntame, ¿dónde está Bruno Barbieri? Bruno, creo que es de viaje, por trabajo. ¿Por trabajo? O sea, hay favoritismo con él, ¿en soy el mejor? No, que tiene sus trabajos y seguro él tenía con dirección acordada o esto, entonces yo hago mi cosa. ¡Ay, qué chévere! Y Paola Farías, ¿cómo va? ¿Se siente solita ahorita porque Bruno no está? No sé, buena amiga de Paola mío, entonces sí, yo no creo que no está infeliz o nada. ¿Pero tú ves que entre ellos dos hay afinidad? No, no lo creo. No. Ya, un saludo para la gente de Tele Premier, por favor. Milena gente de Tele Premier, gracias por recibirme siempre tan bonito. ¿La gente te quiere? Yo sí, por suerte que yo estoy muy agradecido por esto. Gracias a ustedes, estoy en el programa y siguiendo. Gracias, amigos. Hola, Kevin, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Amigo, cuéntame, ¿qué tal tu experiencia aquí en Soy el Mejor? Feliz, yo estoy muy feliz que hoy estaba con Christopher Escaleros, hijo de Maximo Escaleros. ¿Tu pana? Mi pana y vamos a premiar una canción juntos. ¿En serio? ¿Ahora eres cantante? Estoy empezando, sí. ¡Qué chévere! Oye, cuéntame, ¿dónde está Bruno Barbieri? Bruno, creo que es de viaje, por trabajo. ¿Por trabajo? ¿O sea, hay favoritismo con él en Soy el Mejor? No, que tiene su trabajo y seguro él tenía con dirección acordada o esto, entonces yo hago mi cosa. ¡Ay, qué chévere! ¿Y Paola Farías, cómo va? ¿Se siente solita ahorita porque Bruno no está? No sé, buena amiga de Paola mío, entonces sí, yo no creo que no está infeliz o nada. ¿Pero tú ves que entre ellos dos hay afinidad? No, no lo creo. No. Ya, un saludo para el agente de Tele Premier, por favor. Mi linda agente de Tele Premier, gracias por recibirme siempre tan bonito. ¿La gente te quiere? Yo sí, por suerte que yo estoy muy agradecido por esto y gracias a ustedes estoy en el programa y sirviendo. Gracias, amigos. Ya ves, ahí está. A ver, pero es que las cosas como son, es humor que tiene nada que ver. No hagas que te dé para llevar otra vez Kevin, por favor. Vamos al tema. Ya escucho. Tienes razón, pero bueno. A ver, compañera, aquí hay algo que estamos claro. Él dice, es porque él está cumpliendo con su trabajo, pero entonces soy el mejor que es un pasatiempo. Soy el mejor es su trabajo, tengo entendido yo. Pero si tú firmas contrato con una televisora, ese es tu puesto de trabajo. Ahora, creo que se expresó un poquito mal, porque si dices, ya había acordado con producción, tener estos viajes que creo que es por eventos de modelaje, creo yo. Pero al decir, sabes que estás viajando por trabajo, entonces tu trabajo, ¿esto qué es? A eso me refiero. Pero en todo caso, y me mantengo todavía con lo que pienso, con referente al tema de Paola y Bruno, esto es más cuentos de cuentos y cuentas y tramoya. Esto es puro show. Pero bueno. Mira que hasta si te pones a ver la entrevista que da Kevin, él no había que decir porque él sabe que es una farsa, es una payasada. ¡Uy, señor! Usted quiere meterle veneno, pero por todo lado. O que si habló de la relación, que no habló el caballero. O que si no sabía qué decir porque no sabía. Ya, ya, pero si ve que Kevin ve agárrate. Ve agárrate. Porque él sabe que le diría que la vez hasta para llevar. Ahí le contestó, ahí le contestó, yo le dije. O sea, que con usted está a morir paz porque usted lo defendeu ese día. ¿A quién? No, yo defendí la producción como por qué estaba ahí, a qué representaba. Ahora, aquí es claro, él no está de sapo, él no está metido, él cuida lo que dice, por lo menos ya eso habla de él. Porque cuando tú empiezas a cuidar lo que dice, no te cierra puertas a los lados. Punto número uno. Punto número dos, en el caso de Bruno, él trata de explicar a su manera. Pero nosotros no podemos juzgar o decir si él tiene permiso, si no, si el trabajo, si tiene dos trabajos, todo. Porque no es ni Bruno ni la producción que nos está dando la nota, sino que como el reportero le pregunta por alguien que no es, el otro asume lo mismo que nosotros vemos. Ha de estar trabajando porque vemos en su video. Pero realmente él trató de ser lo más amable, compartir con nosotros y los pocos que le entendí. Es verdad, los pocos que le entendí yo también. O sea, sí, yo siento esa canción. Ahora, lo que sí, sí, me pareció interesante es que... Los temas musicales que vienen. Claro, es lo que él va a cantar, si él va a cantar en inglés, en español, cómo le va a poner. Que cante en inglés porque en español no te voy a entender nada. Así que vamos, mi vista, vamos a ver más, mi vista, vamos a ver más adelante con qué nos sale. Perfecto, entonces, vámonos a continuar con lo que dice señora Soraya Guerrero, porque esta nota sí está, como diría yo, Mayra, llegando al llegadero. Uy, déjeme tomarme un poquito de agüita para pasar esta nota. Sí, esto pasa cuando ya no estás hablando en parándula. Esto pasa esto, chicas. Bueno, espero que ya no demanda porque ella dice que cuando hablan de ella pone demanda. Yo voy a leerles la nota, por si acaso, ya que me demanda. La señorita Mare Ceballos le dio un poquitín, casi nada, a los hackers. Veamos la nota. Yo voy a leerles la nota, por si acaso, ya que me manda. Yo voy a leerles la nota, por si acaso, ya que me manda. La nota de la nota, por si acaso, ya que me manda. La D al final se pronuncia, por ejemplo, impunidad. No es impunidad. Ya, no es piedad. Ya, ¿me entienden? Ok. Se dice podcast. No tocas. Ok. Ok. No entiendo. Un curso urgente para esa gente. Después que hablan de ella y del resto. Primera pena hablar. Pena pronunciada. Ay, Dios mío. Lo que parece que no veo, pero por ahí no sé, me voy enterando. Ay, que Cali me olvide el Aigas. Aigas. Espero que hayas entendido. ¿No entendiste? Que no se habla de la vida ajena si ni siquiera sabes hablar ni pronunciar. No sé, métanlas a unas clasescitas. No sé si alguien enseña a hablar. Yo creo que se enseña a hablar en el colegio, pero esta gente no entendió. No aprendió a hablar en el colegio. Peor en la universidad. ¿Entendiste? Verlas a unas clasescitas, niño, y después habla de la vida del resto. O de las opiniones del resto. Por lo menos el resto opina sabiendo hablar. ¿No? ¿Entendiste? ¿Sí? ¿Supiste acaso? ¿Supiste? ¿Qué no sabías hablar? Cámara 2 producción, por favor. Como diría su tío Juan Gabriel. Que paz descanse. A mí me parece bastante atardante la palabra, porque muy capaz de que me quiera corregir después a mí también. Atardante, una persona que te chompa el video. Si bien sabemos, mi querida Mari. Desagradable. Desagradable. Totalmente desagradable este video. ¿Por qué? Y no es que esté defendiendo, por supuesto, a mis hermanas. ¿No? De los hackers. Pero sí creo que fue bastante fuera del lugar. Bien. Aquí hay un dicho que está súper claro, chicas. Cuando tú no suenas, cuando quedas en el olvido, tienes que hacer este tipo de comentarios para poder salir en las páginas de farándula. Y esto es lo que quiere hacer la señorita Mari Ceballos. Sonar nuevamente en la televisión nacional. ¿Cuándo una persona puede hablar si habla bien o mal? Cuando tu carrera está empañada en escándalos. Porque por eso es que te toman en cuenta en la televisión nacional, Mari. No porque hablas bonito. Te toman en cuenta es porque vives en pitos, en escándalos, en peleas, en dimes y dinetes, en querer hacer demanda a Villegas y al que llega. Te agarras hasta fiscalía para burla. Entonces, ¿cómo tú vas a querer mandar hablar a alguien cuando tú no eres perfecta? Y en tal caso deberías mandar más bien notas, no a Lassito, sino a Dieter en este caso, que es el que se pega. Compañeras. Bueno, respecto a este tema, ya lo ha dicho todo. No, mentira. A ver, yo sí considero que realmente no está en nada y es la forma de llamar la atención. Sabe que se viene una nueva producción. Dijo el escandalito que hizo hace días atrás que se iba a tomar por su paz mental desactivarse de las redes sociales y regresa con fuerza haciendo este tipo de contenidos. Entonces, es por algo. No sé qué habrá dicho el señor en cuestión para que ella se refiera. Sí, creo que ni siquiera la mencionan. No sé si la tienen vetada o no la tienen vetada, pero hasta donde yo sé, contenido de ella no sale en el programa. Entonces, ¿para qué cargartele a? Ya se ha usado este recurso de que el señor no pronuncia bien las palabras, de que no sabe referirse en algunas situaciones o que comete este tipo de errores al momento de pronunciar. Ya se lo ha usado como recurso. Creo que ya es bastante ya... Repetitivo. Sí. Darle a lo mismo y a lo mismo y a lo mismo. Creo que hay un sinnúmero de oportunidades para poderle recalcar las cosas que hace mal o si hizo una entrevista y fue grosero o cualquier cosa. No, pero agarrarte lo mismo una y otra vez es como que no tienes un contenido para y ok, simplemente quiero figurar y me agarro de esto que ya todo el mundo le dio. Entonces, ya se sabe, ya se lo ha dicho. ¿Qué ganas diciéndolo en este momento? Es simplemente para generar. Y para agregar un poquito más, chicas, si bien sabemos, creo que a mi parecer el que más se pega en el programa es Dieter, no tanto el lazo, pero si producción los tiene allí es por algo, quizás no sabrán pronunciar bien las palabras, pero lo tienen a ellos y no a ti. Así de simple. Bueno, en el tema de Mare Ceballos, de lo que yo he visto en su carrera, ella haga lo que haga, va a sonar. Los programas van a replicar y nosotros vamos a hablar. Porque siempre vamos a utilizar talentos que nos vengan, talentos que nos generen. Si se hablan de ellos es porque así Mare mañana saca con dos guineos en la cabeza, vamos a hablar porque Mare salió con dos guineos en la cabeza porque ella genera. Ahora, el tema de Mare en este caso, burlarse de la habilidad, de la poca habilidad lingüística que tiene la Cito, ya se torna irrespetuoso. Porque es como un bullying, como una forma que por suerte ya se fueron con el alga y con el fuiste y el dijiste. Porque antes le decían cosas mucho más feas que tenían que ver con la higiene personal y una cosa. Entonces ya van cada uno, esta es la cantaleta, esta es la cantaleta. De ahí ya van a pasar a otro y a otro. Pero siempre van a atacar o van a darte en el lado que creas que a la otra persona le puede afectar. Más allá de que sea repetitivo y todo. Ahora, hay dos opciones. La Cito debe de mejorar su habilidad lingüística y cerrarles la boca. Que vaya, lea un poquito y listo. Pero yo creo que ella lo hace porque genera de esa manera. Yo cuando entré a la televisión, recién entré, yo tenía una Erika Vélez a cada lado, al lado mío. Y yo me pasaba diciendo, fuiste, viniste. Y me ponía la cara así, fuiste, viniste. Entonces ya, ahí viene, ahí viene y lo vas aprendiendo. Vas mejorando poco a poco, claro. Claro, entonces todas las barrabasadas que ha dicho La Cito le han servido para aprender. Y eso venimos a la vida, a aprender. Que le puede dar clase, dicen acá a producción. Que le puede dar clase a La Cito para que pronuncie bien. Me voy a mandar con Erika Vélez porque nunca se me olvidó después del fuiste, viniste. Pero bueno, Mare toma el recurso que ya todos saben de la poca habilidad lingüística que tiene La Cito. Como callas boca, leyendo, aprendiendo, que salga con palabras. No cometiendo el mismo error. No, y ahora que utilice palabras más sofisticadas, cuando sale una fémina. Sí lo hace, sí lo hace, sí usa. Cuando sale una fémina que ya no le diga que está bonita, sino que está apostiósica. Por eso le digo, sí lo hace, porque yo he visto en los comentarios que la gente le pone, rebuscas palabras, que tal vez ni tú mismo sabes el significado. Pero las palabras que normalmente las dicen, las sigues repitiendo. Entonces, yo creo que ya por eso digo, tal vez es la forma en la que le genere, tal vez es la forma en la que se hizo conocer. O sea, yo creo que si todas las personas, si todas las personas en algún momento ya te lo recalcan en la cara y lo tratan de utilizar, como usted lo dijo, Soraya, como un tipo de bullying. O sea, usted cree que la gente lo trata como burro. O sea, pero es que a ver, si tú me dices a mí, Mayra, o en los comentarios todos los días, siéntate bien, siéntate bien, yo ya sé que me estoy sentando mal. Entonces, si yo me quiero sentar mal, es porque a mí me da la gana y no me vale lo que ustedes digan, o simplemente porque eso me genera que ustedes me sigan escribiendo. Entonces, ahí están las dos versiones, ¿no? O tal vez él no se da cuenta realmente y se le pasa, o es que quiere hacerlo y lo sigue haciendo porque genera. Hay gente que le encanta y está bien, me parece maravilloso, porque manejan la ortografía, la dicción, todo espectacular. Y a mí me encantaría hacerlo. Por ejemplo, hasta cuando escribimos, ahí existen palabras que a veces no se han utilizado y me empiezan a dar palo, ¿no? Y yo les juro que algunas palabras me salen mal escritas porque el diccionario no te las cambia. Y soy ciega, soy ciega. O sea, yo en mi mente, yo ya escribí. Y que muy aparte de eso, Soraya, no es perfecta. Ahora, ahora, existe, porque hago referencia a esto, porque existe mucha gente que es muy enfática en la pronunciación, en las palabras, en todo. Porque les gusta leer un contenido, así hablen tonteras, al escucharlo no le hagan ruido. Es que ahí va lo que dicen que si tú eres profesional... ¿Por eso es que usted le dice burro? No, yo no le digo burro, yo leo los comentarios. Por eso ahí va lo que yo le digo, que cuando tú te jactas todo el tiempo diciendo que eres una profesional o un profesional, la gente se te va a agarrar de eso. Porque si eres profesional, a ti te dieron el título si ni siquiera pronuncias bien. Por ejemplo, ya, vamos a suponer, a mí se me cargan... Dejen los exámenes porque estudias solo para el exámenes. A mí se me cargan, a mí se me cargan, y a mí no me importa, porque yo no me gradué de licenciada en comunicación. Por ejemplo, yo no tengo estudios, yo soy actriz. Entonces, aquí, si la gente me dice algo, yo no soy periodista, yo no soy reportera, yo no soy... Usted sí puede decir algo. No, no lo puedo decir, trato de cuidar, pero tengo el plus de que no soy graduada en esto. Entonces, si tú te jactas diciendo todo el tiempo que yo soy licenciado, yo sí soy licenciado, y pronuncio... Usted es una chica real y sí. Eso te está diciendo que digas el este, el señor de aquí. Entonces, si tú te jactas diciendo, yo tengo un título, yo sí soy periodista, yo sí soy profesional, y no pronuncio bien algo, entonces la gente se te va a cargar en qué? En eso. Por eso digo, yo sí considero que ya es parte de su contenido para generar, porque no me vas a decir que no te das cuenta que la gente te raya y te raya con lo mismo todo el tiempo. ¿Qué pasará ahora en este caso? Como ella se mete con la cito y le saca los defectos de él, ¿qué le pasaría si la cito se empieza a hablar de ella sobre la enfermedad mental? ¡Se hace viral! Aparte, pero yo creo... ¿Qué pasaría con la cito se trata? Pero ahora, vamos a tratar de entonces aquí por igualdad. Si ella habla o se expresa mal de lazo, ¿qué pasaría si la cito hiciera lo contrario? ¿Qué dice? Venga, venga, le doy el micrófono para que se siente aquí conmigo. Ah, ya, pero eso no me molesta a la gente, eso me molesta porque hay una don nadie salió diciendo que yo dije eso, pero yo creo que no fue para mí. La señorita Luciana Gushmer no es ninguna don nadie, ella es la que a usted le dice humildad. Yo no he pronunciado nunca humildad, ¿ya? Yo sí sé pronunciar. A ver, ¿cómo es? Humildad. ¿Escuchó Luciana? A ver, vuelva. Pero en todo caso, sí, pero por ejemplo, la gente se queda con eso. Yo digo hasta, yo digo hasta mochila en vez de mochila. Mochila. Pero si se ponen a ver, y haciendo énfasis en esto, se ponen a comparar a la cito con Dieter, Dieter habla pésimo, o sea, y no es que yo sea el mejor hablando porque no lo soy, estoy, aprendo cada día más y trato de prepararme. Pero ustedes no ven, Dieter, tartamura, ¿es qué se dice? O sea, una cosa que yo diga, Dios mío, ¿qué? Como dirían vos, en mi jerga, en gago. Una cosa es ser tartamudo, y otra cosa es ser lo que le dice la señorita Mariana. Yo no le digo, yo he leído, a ver, la que le dijo fue la señorita Ceballos, yo no le, yo estoy leyendo. No, la señorita Ceballos es en ninguna parte, la que dijo burro, la señorita Ceballos. No, yo dije que eso le dice el público. Ella se voló de la poca habilidad lingüística. A ver, y el análisis que ella hizo, ¿a qué va? La poca habilidad lingüística. Usted quiere defender a su gente, y a eso, cuando usted quiere defender a su entalcurnia, viene acá y me sale con que uno dice una palabra y la otra lingüística. Y yo sí digo burra, entonces, vaya y trátenos a todos por igual, en esta ocasión. Pero bueno, nos vamos ahora sí, porque yo tengo excelentes recomendaciones, porque bien hablado o mal hablado, igual todos comemos, señores. Y es que si usted quiere probar. Y con cuchara. Y con cuchara, como debería el cholo de los labios rosa. Si usted quiere comer la mejor comida, pues yo le tengo la mejor opción. Y es Club Lunch, servicios de comida, y te lo ofrecemos para que te lleven hasta la puerta de tu casa. Ya lo sabes, si quieres comer delicioso, comunícate con Club Lunch. Servicios de alimentación para pedir tu almuerzo, y te lo llevamos para que tú lo disfrutes. Servicios como catering, buffet o banquetes, para empresas y también eventos especiales. No hay nada mejor que Club Lunch. Números de teléfono donde te puedes contactar con ellos, 09-58-69-25-59. Y en Facebook e Instagram los encuentras como arroba Club Lunch. Ya lo sabes, si tú quieres comer rico, ahí te dejamos la mejor opción. Yo me llevo mi almuerzo hoy, que está espectacular. ¿Qué hay de almuerzo el día de hoy, señores? Ay, Diosito, hay unos canelones. Bueno, usted come tostito, pero hay unos canelones rellenos deliciosos. Pero después de comer rico, usted lo que tiene que hacer es pilates. Donde va a ejercitar su cuerpo completamente, siendo, mire, una postura al momento de caminar. Que se note que usted es apostiósicamente interesado. Eso me lo enseñó, la cito. ¿Cómo se llama el lugar? Nam Curinaiza Pilates. ¡Epa! Se llama Nam Curinaiza Pilates. No, le falta una N. No, yo dije Nam Curinaiza Pilates. Amigo, me la pasé entrenando y entrenando como para el examen de la cito cuando fue. Así, exacto. Pues, si usted quiere realmente tener su cuerpo sano y fuerte y con resultados inmediatos, tiene que seguir la cuenta de Nam Curinaiza Pilates. Se equivocó. Ellos lo van a atender y van a separar su cita y pronto, no se puede perder porque va a ser junto a Mayra, Jaime, todos esos ejercicios. Así que, pila, siga la cuenta de Nam Curinaiza Pilates. Nam Curunaiza. Nam Curunaiza Pilates. Dijo que Nam Curi. Y no es fin y es con U. Aquí vamos a perfeccionar porque nos sonamos todos. ¿Cómo? Lingüísticamente. Vamos a perfeccionar nuestra habilidad lingüística. Ok, perfecto. Entonces, vamos a continuar, señora. Y señor, ¿quién tiene la siguiente notita? Jomayra Ganchoso. ¡Jomayra! Dice, Sofía Caiche envía un mensaje contundente a presentadores de Farándula. No creo que sea para mí, mi Sofía, porque yo te amo mucho. ¡Ay, mío! ¿Será para Soraya? Yo sí lo recibo con cariño de la ciudad. Yo he pasado el son, ya ha pasado 14 años, y seguimos conmigo, y por el próximo año también, y así sucesivamente. Yo ya estoy clara que las puertas siempre han estado abiertas, simplemente que de los lados no le he quedado. O sea, ya ha pasado 14 años, así que es suficiente. O sea, tú sí le permites. Siempre ha estado aperturado por el acercamiento, porque el problema es que no quiere, pero eso está... Sofía, ya, esto es armado un debate presentado con presentadores, ¿no? Algunos están a favor, otros dicen, no, Sofía debe de permitirle el acceso a la hija. Por el todo... Dos temas, chicos, aquí. El primero que veo, y tiene toda la razón, creo que con los temas de jurado, cuando un jurado ve un show como tal y toma la decisión, creo que se tiene que respetar eso, pero también tomando en consideración que el jurado no puede juntar, que seas amiguito de esta, que seas íntimo de aquella, porque ahí, por supuesto, pierde todo el profesionalismo. Ahora, la segunda parte, ella deja claro, tengo entendido... No entendí. Sofía Caiche dijo, con referente al tema de los jurados, de los realities, que, sí, sí lo dijo en la nota, que ella, que el público debe respetar las decisiones de los jurados. ¿Puedo repetir la nota, por favor? Sí, ¿y qué tiene que ver en los jurados con Sofía Caiche? No sé, vamos a ver, vamos a repetir la nota. ¿Cómo va a ver de jurado? Ya, vamos a repetir la nota, producción. Póngala, por favor. Yo ya estoy en clara que las fuerzas siempre han estado abiertas, simplemente que los jurados no le interesa. Ya ha pasado 14 años, así que es suficiente. O sea, tú sí le permiten. Siempre ha estado aperturado por el acercamiento, porque el problema no quiere, pero eso es... Sofía Caiche, estos armados debates presentados con presentadores, ¿no? Algunos están a favor, otros dicen, No, Sofía debe de permitirle el acceso a la ICA. O sea, yo respeto el criterio de cada quien, pero aquí lo que vale es lo que yo decido. Y las cosas, claro, las cosas ya se han suscitado, como ya se ha visto, ya ha sido 14 años, y dejemos que las cosas continúen con las cosas. En todo caso, mi querida Sofía, sabemos que tú eres una mujer luchadora y que la has pasado desde muchísimo tiempo atrás. Sí, gracias a Dios, sigo haciendo las cosas que creo yo, no es que me creo la mejor madre del mundo, no lo soy, pero he dado todo, por el todo. El patrocinio, el patrocinio, el patrocinio, el patrocinio. Aclara, porque nos hiciste bola. Me voy a dar. Es que él, él, él tenía la idea, lo que pasa es que él quería decir presentadores, y el lugar como él siempre está en los eventos de belleza, se refirió como jurado. Sí, de verdad, pues, obviamente, entendí que era ser jurado, pero no, él se está refiriendo en este caso, ella se está refiriendo a los presentadores de parándula. En todo caso, por supuesto, cada quien es libre de opinar lo que quiere. Cuando tú das pie a que hablen de tu vida privada, personal, de parándula, pues tienes que aceptar las críticas o sales, por supuesto, en defensa a defenderte como tal, compañera. Pero lo importante en todo caso es que, pues, dice que tiene las puertas abiertas para que su padre vaya a ver a su hija, que a estas alturas yo creo que le dará igual a la bebé. Bueno, Sofía Caiche, como ya ha manejado mucho la farándula y sabe cómo es este medio, deja en claro que ella respeta mucho la opinión de cada uno, pero que al final ella es la que decide qué se hace o no porque lo tendría que conversar con su hija, Renatita. Creo que como toda mamá así estés en farándula, pide que a sus compañeros del medio que si van a tratar el tema, lo hagan con mucho respeto porque hay una menor en medio y me parece totalmente viable y aceptable y respetable. Ahora, el tema tanto de lo que se ha dicho, ella también deja una vez más en claro de la boca de ella porque escuchamos a Armando, ahora directamente a Sofía, en la cual ella deja claro que ella no ha tenido ningún impedimento al momento de acercarse, que el que no se ha querido acercar es Armando. La verdad que pone Sofía, esta es una historia que así nosotros, por ser ellos, tanto un futbolista como ser ella alguien del medio, estamos tratando en un panel de farándula, así nosotros demos la opinión, veamos, la verdad de cada situación la tienen ellos. Y al final, lo mismo que dije ayer y me mantengo, ojalá que lo que tomen en resolución sea en el bien para todos y que sobre todo la que gane sea Renatita en esta historia. Así es, bueno, yo considero que está en todo su derecho, porque ella es la única que se ha sacrificado estos 14 años por su hija, de decirle a los demás, en este caso a los presentadores de farándula, porque en algún momento van a tratar de tergiversar esto, van a decir, sí, tal vez tú no la dejas, y eso es lo que yo asumo que ella quiere cuidar, dejar en claro que es su postura, que ella está dando su versión, que ella le ha dejado las puertas abiertas y que si el señor no se ha acercado es porque por falta de voluntad, no más bien porque se le ha prohibido. En todo caso, felicitaciones por la labor que has hecho todos estos años, Sofi, tu hija es maravillosa, hermosísima, súper linda, bien criada, le has dado todo lo que has podido, entonces sí, tienes toda la razón, eres tú la única que tiene el derecho a tomar las decisiones sobre lo que se haga con Renata, porque la niña todavía es menor de edad. Cuando ella tenga ya su mayoría de edad, pues decidirá y hará lo que ella quiera. En este momento, tú eres la tutora, la responsable, la que hace, la que busca, mejor dicho, el bienestar para Renata, y me parece perfecto. Bueno, lo que sí es claro, que si Armando quiere un acercamiento, que empiece por donde dejó de hacerlo, el principio, que vaya y abra una cuenta y deposite todo lo que debe durante los 14 años. Me encanta, no le va a alcanzar. Porque no solamente se trata de querer remediar una falta de afecto, sino que también durante los 14 años, la niña comió, fue a la escuela, se enfermó, tuvo que pasar diferentes cosas económicas. Así que si uno quiere actuar de buen corazón, entonces también va de la mano una con otra. Vaya abriendo la cuentita, vaya depositando, y vaya sumando en 14 años cuánto ha gastado su hija, para que también tenga peso y realidad una cosa con la otra. Porque no es solo salir y decir, ay, en este momento lo quiero ver, en este momento lo quiero hacer. Yo y todos los que siguen redes sociales Armando Paredes, lo hemos visto durante años, celebrando, siempre está con buenos whisky, buenas cosas, entonces ya... Señora, señora con su comentario, ya no se acerca. Y así como quiere, de una u otra manera, tener un acercamiento afectivo, también empiece con lo que no. Pero, Sororita, después de que te aconseja. Ahora, después de que te aconseja. Ya no va a llegar a ningún acuerdo, no se va a acercar. Tiene el derecho a decirlo porque es mi amigo, pero la realidad es esa. Yo soy mamá, yo sé cuánto cuesta y todo. Uy, marínele que es amigo, imagínate enemigo. No, porque, a ver, la señora siempre ha dicho, y se ha dicho en todos lados, que ella goza de credibilidad. No porque tenga afinidad o amistad con alguien va a dejar de decir la realidad. Y me parece perfecto, porque ella también ha pasado este proceso y sabe lo duro que es y como madre conoce. Entonces, no podemos tapar el sol con un dedo por mucho de que le caiga bien el otro. No ha sido un buen padre, no ha sido un hombre, no se ha puesto los pantalones, entonces, dejárselo claro, no va a romper la amistad porque él sabe en lo que ha fallado. Pero yo creo que también, chica, después de 14 años, a estas alturas, creo que se me perdió los momentos más importantes de la vida de la niña. Nunca es tarde. 14 años, ya casi una mujer, casi una señorita, ya. Sí, pero puede ser que dentro de los 14 años en adelante. Tú sabes lo importante que es la imagen paterna. Tú lo debes saber más bien. Un niño de dos años, de ocho años de edad, que tenga a su padre allí, y a los 14 ya está más grandecita, ya creo que se perdió los años más importantes de su vida con referente al tema de la niña. Sin embargo, 14 años, niña, esos mínimos son para los apartamentos, de esos que se compra la caicha para la hija, por supuesto. ¿A 200 dólares por año? ¿A 200 dólares por año? ¿Cuánto? Ya no se acerca, ¿viste? Ya no se acerca. Oiga, mira, digamos que por año le va a dar 200 dólares, ya, así como que Renatita nunca se enfermó, nunca cambió y todo. Por 14 años tienen que darle, por lo menos tienen que empezar, empezar con 36 mil. Empezar. Ya no se acercó. No, déjeme decirle, déjeme decirle, que voy a ser incidente, pero resulta que él debió una cantidad muy alta a su hija, con la que estaba bailando en TC, y él no se compró un carro y cubrió eso porque ya Tatiana varias veces, Tatiana varias veces fue atrás con la policía y todo, y luego él comprendió que es mejor no gastarse la plata y dársela a su hija. Pero era porque tenía la presión. Ahora que haga lo mismo, ahora que haga lo mismo con Renatita, ya que le ha florecido ese amor. Pero escúcheme, pero Tatiana, por ahí me dicen que Tatiana sí le metió presión porque como la niña, como la niña tiene su apellido, ella sí lo podía meter preso, entonces el otro dijo, me voy a Cana o pago, pero acá como no tiene el apellido, no hay como obligarlo, tiene que nacerle y con lo que no nace no crece, así que lo veremos en algún futuro. Por eso le digo, ahora que le nació el amor entonces que empiece depositando la plata. Lo veremos en un futuro, pero ahora señores, si ustedes quieren escuchar las declaraciones de la señora Soraya Guerrero, el pito que se jaló el señor Emilio o mis suaves y dulces y tiernos comentarios respecto a la farándula nacional, usted tiene que suscribirse a nuestro canal de Telepremiel como lo hace, súper fácil, vaya y escanea el código QR, pone el teléfono en modo cámara, lo pone frente al código que está en la partecita de aquí, ahí está ese código que está allá abajo y automáticamente se va a dar la palabra suscribirse, le da clic y ya pertenece a la familia de Telepremier, no se olvide activar la campanita, así es señores, y nos vamos, pero nos vamos a comer delicioso, porque si usted quiere comer y no sabe dónde ir, yo le tengo la mejor opción, así es porque si tienes ganas de probar algo diferente cada día de la semana, pues comunícate con Club Lunch, servicios de alimentación para pedir tu almuerzo y te lo llevamos para que lo disfrutes, servicios como catering, buffet o banquetes para también empresas y eventos especiales, no hay nada mejor que Club Lunch, números de teléfono 09 58 69 25 59 y en Instagram o Facebook los encuentras como arroba Club Lunch. Pero después de comer rico, usted tiene que utilizar los productos que sean 100% naturales, está todo complicado, está preocupado y no concilia fácilmente el sueño, usted va y come unas gomitas deliciosas donde podrá por medio de ese producto conciliar el sueño sin tener que meterse a esas pastillas que son bastante fuertes y que no solamente te dañan el cerebro sino también el estómago. Vaya por la línea de los productos medicinales 100% naturales. ¿Cómo hago eso Soraya? Es fácil, usted va a la cuenta de arroba agmancore en Instagram donde va a encontrar un catálogo con todos los productos detallados cómo están conformados, cómo puede usted tomarlos, cuántas veces a la semana puede utilizarlos y no se preocupe porque son productos 100% naturales, medicinales con la garantía de Agimancore. Contáctenos para mayor información. Ahora sí señores, regresamos con la farándula internacional que también por supuesto se ve envuelta un gran talento de nosotros como lo es Alejandra Jaramillo donde sufren la caramelo la rica caramelo señores sufren un incómodo momento junto a su pareja. Adelante producto. La trataron de hermosa. Ah. Mi vida, no te vayas a poner celosa. Ajá, ¿por qué? Es el amor de mi vida desde que yo tengo como 10 años. ¿Qué? El amor de tu vida. El amor de mi vida desde la primera vez que lo vi en el desafío. No es lo que piensas. Espero. Pero me puedes decir. Porque me conoces desde los 10 años. Me traes a McDonald's a encontrarme con María. Bueno, María, ya es mi novia. Esto en algún momento se iba a caer el paso. Yo soy la esposa. ¡Ah! Eso es el ayudo. Ay, no. Bueno, María, como ha sido tan linda y cute, podemos compartir este amor. Pero, pero, pero solamente lo sigues viendo ahora en su programa. Cuando él esté en este momento conmigo, aquí en la ventana. Exacto, exacto, exacto. Yo soy la esposa, le dijo él. Así es, lo conozco él. Yo tenía 10 años, dice. Yo lo vi primero, le quiso decir así como cuando tú sales a pelear en el parque. Yo lo vi primero, yo lo vi primero. Pero más que un momento incómodo, yo creo que Alejandra Jaramillo por lo que pude palpar en el video, lo tomó como humor, como chiste. Yo no vi un momento incómodo con ningún lado. Pero ese es el, la nota, el nombre de la nota, compañera. Ah, ya. Claro, entonces sí. Ajá. Pero que esa nota usted, para mí que usted las anda haciendo porque el gringo dijo que había hablado del romance de Paola y el gringo día a día. A Sofía dijo que Sofía hablaba de los jurados. Yo no sé. ¿Qué te pasa hoy? El día tú volviste bien. Esa farra de anoche. La ganchoso que nos engaña con estos titulares. Sí, eres el único que se ha confundido el día de hoy, hermano. Mira cómo te mira Yomala. ¡Yomala! Me revirá los ojos. No, en todo caso, yo creo que... Yomala, a mí no me echan la culpa. Yo creo que Meta se ha ganado un público desde el punto de vista el humor que le hace los videos de humor que suben TikTok en redes sociales. Cuando tú haces un humor, un video, videos así de humor bonitos, eso es lo que tú te ganas el público. Te ganas un público pero de forma positiva. Cuando tú llegas a un lugar, te piden una foto, te tienen esa sonrisa, te reciben de buena manera. Cuando tú caes mal o haces un mal trabajo, ya todos sabemos pues qué pasa. Ok, mira, a mí realmente sí me gusta esta parejita. Al principio todo el mundo decía que no iban a durar, que esto y que lo otro. Bueno, hemos visto que ellos no mostraron su relación al inicio. Lo mostraron cuando ella está un poquito más consolidada. Ya un par de meses empezaron a ser pública, que tenían algo juntos. A mí me parece lindo, me parece que él saca la parte de ella divertida. Creo que ella es así. Entonces, muchos comentarios en el principio de la relación decían pero si ella era diferente antes y ahora con él es de esta forma. No, yo creo que ella está siendo ella entonces y eso la hace ver feliz. Yo siento que en este momento ella está en su mejor etapa, está internacional, está en un buen puesto, está de presentadora, ha ido a las mejores galas, tiene un novio que se ve que se complementan muy bien, que hacen humor, que les juega a favor los números en las visualizaciones, tienen un alcance impresionante en sus redes. Entonces, siento que sí, que están fluyendo porque están siendo ellos y al momento de ser ellos pues, obviamente, transmiten esa frescura y esa bonita relación que tienen. A mí, en lo personal, me gusta, me parece súper chévere y súper atractivo porque no solo, por ejemplo, no solo le pasa a ella, yo he visto en su número de ocasiones que te pasa, cuando eres un personaje conocido, te sale o la señora o la chica o la niña y todos son tus novias. En algún momento sí me salió y yo me le río, por ejemplo, uy, pero sí, si él es mío, él es mi niño, que no sé qué. si el Cuy aquí le decía algo. Imagínese, entonces muchas personas sí y subieron. El Cuy le decía en vivo que le quería hacer a su esposo. Y descaradamente todos los días en la cara, ¿no? Entonces, imagínate que te pase este tipo de situaciones y que lo publiques en tus redes sociales, ok, le das la confianza al público, de hecho, de que si te los encuentras en la calle, tengan ese acercamiento y no tengan miedo de que tú los vayas a rechazar, sino de que, obviamente, que si te portas bien, que si eres buena gente, si estás abierto a una foto, un comentario. Entonces, a mí me parece súper chévere, la verdad. Por eso más pasa con los latinos, porque los otros no son tan abiertos así. Los gringos no se dejan. Yo le digo a David, si yo me topo a La Roca, por ejemplo, a Dwayne Johnson, yo me la tiro encima, imagínese que diga, está loca así. Solamente te va a subir así la ceja. No, me va a bajar la mirada, porque yo soy enana, porque yo lo voy a mirar así. Chica, pero antes de continuar, tenemos Oraya. Con el tema de Alejandra, Jaramillo y aquí, el problema no es el comportamiento de Alejandra, el problema es la gente que le da la gana de encasillarla en una personalidad o etiquetarla de alguna manera. ¿Por qué? Porque si yo quiero creer que Alejandra es una persona dulce, cariñosa, tranquilita, y luego ella actúa de una manera más abierta, más feliz, yo me voy a crear una idea y una etiqueta. Yo me lo voy a crear, pero porque yo me la creé no significa que Alejandra lo sea. Entonces, el problema no es de Alejandra, porque ella vive y tiene toda la libertad de hacer con su vida lo que sea. El problema es de las personas que encasillagüe etiquetan como les da la gana y luego, como no está dentro del marco que ellos etiquetaron, empiezan a juzgar, a señalar y a decir de un comportamiento y empiezan a sufrir con lo que ella está haciendo feliz y con lo que ella está pasando. En el tema exacto del video, me encanta la fluidez con que se da, la apertura y todo lo que maneja. Son actores. Entonces, ya de por sí todo lo que pasa a diario genera contenido para ellos. Recientemente estuvieron en Orlando y el señor Caramelo siempre se lo ve participando de todo ello. Qué bonito, qué maravilloso cuando un vínculo sentimental también está unido la familia, porque ya pasa de ser una relación de aquí para allá, sino ya un amor familiar, una compenetración de que todos están disfrutando tanto la familia de la Caramelo como la familia del Beta. Así que nosotros les deseamos que siga creciendo ese amor, que tengan muchos éxitos y que sigan generando contenido porque al final también nos ayudan a nosotros con el contenido. Total, señores, pero antes de continuar tenemos a nuestro público ya decidido quién es el actor más guapo. Aquí estoy viendo todos sus comentarios y por lo que veo ha ganado Jorgito el Guayaco. Destronando al señor Alex Vistuelte. Tú sí que eres invidioso. Mira, me quita los comentarios. Mira, Jorgito el Guayaco. Jorgito el Guayaco. Uy, qué bestia. Tú te ves. Señores, nos vamos con más porque tenemos ahora sí el rating y lo que usted estaba esperando. Usted quería saber qué pasaba, que decían los programas de parándula que no iban a ningún lado, pues tenemos el rating. Ahí está. El rating de combate. Ah, de combate. De combate. El día de ayer. Ajá, el día de ayer, ¿verdad? El día de ayer. A ver, díganos, Mayra. Yo qué sé si yo no sé leer eso. Usted es la que sabe de Evope, yo no sé nada. bueno, ellos empezaron con 9, 6, 9, 9, 6, 9, 6, 9, 2, 9, 9, perdón, estoy leyendo la misma para ser bajo. 9. Ellos empezaron con 7, 9, empezaron con 8, 6, y así fueron subiendo, subiendo, subiendo. Cuando se va, soy el mejor. Ellos se disparan y llegan a 9, 6, indicando y reafirmando el éxito y el progreso que es día a día, como todo en la vida. Usted día a día crece, usted día a día evoluciona y lo mismo está haciendo combate con todo lo que toda su gente viendo que no le resulta poderlo cambiar, poderlo hacer y lo que se espera es una proyección semanal hacia una tendencia de su vida, porque no hemos visto que ellos desde que estrenaron se han bajado o se han mantenido. Ha sido una subida en tendencia y bastante alta y bastante abrupta. Así que... Hay que reconocer algo también, Sori, perdón que te interrumpa. No, yo mucho no sé de esto, pero tenemos que tener en cuenta de que también nos está jugando en contra la electricidad. O sea, estos cortes de energía, hay sectores en los que puedo ser fanática, puedo querer ver, pero lastimosamente no tengo cómo conectarme. Entonces es un crecimiento que va a ir de a poco. Ok, empezaron, tienen una semana recién que van... Hoy se cumple una semana que están al aire, entonces dejémoslos crecer. Yo creo que hay producción nacional, están nuevos talentos al aire, está nueva producción con gente que está trabajando detrás de cámara también. Pero es que hay gente que no entiende, Mayra. Es mala, pues. No las deja crecer. Hay gente que les es más fácil lanzar su mierda encima a los que van creciendo. No entienden que lo nuestro se apoya, lo nuestro se resalta, a lo nuestro se le puede dar, se le tiene que dar buena vibra. O sea, si yo en mi casa estoy sentada y algo no me gusta, simplemente cambio y me voy. Si soy panelista de farándula, trato primero de ver cuál es el éxito y resaltar. Y si hay algo de lo que yo pueda decir para que ellos lo puedan utilizar y puedan crecer, bien. Pero si ustedes van a hablar mañana si es un galpón, si es una cosa, lo único que se van a dar cuenta es de lo que ustedes están podridos por dentro y su mala actitud hacia lo demás. ¿Por qué no te llamaron? ¿Qué pasa? Al decir galpón ya sabemos todo de qué te refieres. Cada vez, cada vez que mis colegas, las veteranas, se sientan a hablar obviamente lo hacen bajo un performance de donde ya no dice más. Gritan y vociferan creyendo tener la razón, dañando un trabajo que ha sido bastante largo y bastante complicado. Yo sí llamo a mis compañeras del medio un poquito de cordura al momento de tener, y Tino, al momento de dar un comentario. No tienen que echarle flores a nadie, pero por lo menos si el comentario que van a dar les ayuda a crecer... su envidia. Les ayuda a crecer a los demás perfecto, pero si su comentario no aporta, no ayuda y es destructivo simplemente porque ustedes se sienten frustrados, eso dice más de ustedes que realmente de los otros. Cámara 2, producción, por favor. Cámara 2, solamente por hoy no voy a pelear con Soraya con referente al tema del combate y los ratings porque hice un comentario muy bonito el día de hoy con referente a esto. A ver, solo por eso, ñaña. Si bien sabemos toda producción tiene un gran trabajo, tiene un gran equipo atrás y yo lo dije desde el principio, por eso, tal cual, me están dando la razón ahorita. Todo va subiendo poco a poco, no es que salió combate y ya de una explotó el rating, no, señores. Ellos van ganando su público poco a poco con trabajo, esfuerzo y dedicación. Qué triste que tú porque no te hayan llamado, compañera, porque escribí los comentarios, de hecho, me enojé mucho y compartí un mensaje donde le puso a la señora desubicada porque hice este comentario, porque me parece una falta de respeto que ella, sabiendo el trabajo que conlleva sacar un proyecto al aire, sabiendo que, ¿cómo va a decir en este caso que es un galpón? Podrá ser un galpón, pero a mi parecer, por lo que yo pude palpar ahí, bien pintado, una escenografía rústica porque para eso es un reality de combate, una escenografía rústica. En todo caso, yo pienso que hay que más bien apoyar, hay que más bien apoyar, darle esa manito amiga de querer es poder y no andar. No se le puede hacer club show como ratera, llevándote lo que no es tuyo, que por eso no te quieren, querida. Bueno, como mis amigas, mis compañeras de ahí, del asilo, mis compañeras, las veteranas no tienen un conocimiento más. Por favor, momento cultural. Les voy a explicar como me enseñaban a mí en la escuelita. O sea, envidiosas. Ustedes capaz eran compañeritas mías envidiosas e ignorantes. Miren, aquí voy a enseñarles cómo se estructura un reality. Primero, anota, mira, te doy cinco segundos para que vayas a buscar algo para que veas un comentario un poquito más coherente. Para la estructura de un reality, primero tienes que saber el crecimiento de un reality. ¿Cómo estructuras este crecimiento del reality? Sí. Hay un inicio, o sea, una partida. Un inicio se llama de donde salen. De ahí vienen, primero, se conocen los participantes todos los horarios que están donde una franja, donde un canal no es un negocio. Voy a poner ahí porque en ese horario yo quiero que sea un negocio. Pero, ese negocio se va proyectando para saber hacia dónde voy y vas creciendo y en tres meses tú vas evaluando tu crecimiento. Punto número dos y muy importante. ¿Viste? Cuando vayas a hablar de los reyes del frame time, a ver, que se escucha bonito de los reyes del frame time, mira, el horario del frame time es en la noche de ocho a once. ¡Bom! Entonces, si el horario no está de ocho a once, no puede ser los horarios. ¡Un, dos, tres! ¡Bom! ¡Qué fuerte! Bueno, hablando de los reyes... ¡Un, dos, tres! ¡Bom! Pues es que le hemos dado una dosis de lo que ella dio también en sus comentarios. ¡Nos vamos, señores! Este lunes nos vemos, amor y paz para todos. Que te vaya bonito. Feliz fin de semana. ¡Chao! ¡Un, dos, tres! ¡Bom! ¡Y sin llorar! ¡Gracias! Hola, soy Alfonso Orellana Y yo soy Mati Tola Y no te puedes perder el estreno de nuestro programa Mundo Paddle el martes a las 20 horas Y su reprise los días sábados a las 11 de la mañana No te lo pierdas aquí por la señal de Telepremier ¡Mundo Paddle! Martes y jueves de 9 y 10 de la mañana tienes una cita conmigo Aquí por la señal de Telepremier en la sentencia de Uplay Muchos se han preguntado ¿Qué carajo están haciendo todos estos cuatro individuos acá? La verdad que yo no sé A mí me invitaron y yo estoy aquí Pero dígalo señor ¿Qué es lo que vamos a hacer nosotros? A mí me ofreceron un sándwich con cola Yo no sé Esto es mejor que las sabatinas Esto es Muy pronto Aquí en Telepremier Nos preocupamos porque la pases bien El mejor contenido para la familia en Así Está La Mañana De lunes a viernes a las 10 de la mañana Ya lo saben porque en familia todo es mejor Así está La Mañana Así está La Mañana Así está La Mañana